El exdiputado venezolano Oscar Pérez, quien está asilado en nuestro país, brindó una conferencia de prensa junto a otros de sus compatriotas para denunciar ante las autoridades peruanas que en Venezuela quieren dar un golpe a su constitución. Nicolás Maduro y Diosdado Cabello no solo tienen que reconocer la decisión del pueblo venezolano del 6 de diciembre, sino tienen que respetarla. No solo es reconocer, es respetar la decisión del pueblo venezolano y no utilizar una vez más, como lo están haciendo ahora de manera realmente aberrante, al Tribunal Supremo de Justicia como una herramienta, como un instrumento político para desconocer la decisión soberana del pueblo venezolano expresado a través del voto el pasado 6 de diciembre. Pérez, en su calidad de asilado político, contó que han remitido una carta al presidente del Congreso, Luis Iberico, informando sobre su preocupación luego de la instalación de su Asamblea Nacional. Y es que, según dicen, se busca boicotear el trabajo de los parlamentarios venezolanos. Para nosotros es importante alertar al mundo, a la comunidad internacional, y en este caso al pueblo y a las autoridades peruanas, sobre lo que se está fraguando en Venezuela. Se está intentando, utilizando para ello al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia, desconocer, al margen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que fue la decisión del pueblo venezolano. Se está intentando desconocer la competencia constitucional que tiene la Asamblea Nacional de calificar a sus miembros. El ex parlamentario venezolano aseguró que en abril se debe acordar en la Asamblea Nacional el referéndum que propone revocar al presidente Nicolás Maduro, y por ello hay temor en el gobierno de su país.